El Sevilla Atlético sumó un punto muy importante ante el segundo clasificado, la balompédica linense. El filial dio la cara en todo momento y el primer gol llegaba tras este robo inteligentísimo de balón del japonés Hirochi que cedía la bola para que Yosabez batiera por bajo al portero linense. Era el 0-1 en el marcador, el filial, que con este resultado viene a demostrar que es un equipo maduro cada vez más, cuando juega además fuera de casa, pero finalmente la balompédica linense que embotelló un poco al filial, todo y que reconocerlo, en el segundo periodo terminaría encontrando la recompensa del gol en ese tanto desafortunado de Atienza en el centro de Chimo Forner. 1-1 final, merecido empate a 1 en este caso y sobre todo valioso el punto conquistado por los de Ramón Tejada en la línea de la Concepción.